Ay, Sandunga, Sandunga mamá, por Dios Sandunga no seas ingrata, prenda de mi corazón Antenoche fui a tu casa, tres golpes le di al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Pero, ay, Sandunga, Sandunga mamá, por Dios Sandunga no seas ingrata, dueña de mi corazón Música Estaban los tortolitos, debajo de un cocotero Estaban en su nidito, hablándose de amorcito Pero, ay, Sandunga, Sandunga mamá, por Dios Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón Música Música